liturgia para hoy domingo 31 de julio 18 domingo del tiempo ordinario antífona dios mío ven y mi auxilio señor date prisa en socorrerme tú eres mi auxilio y mi libertador señor no tardes gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos ayuda señor a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos para que restaures los dones creados y para que conserves los que restauras en quienes nos gloriamos de tener de como creador y como guía por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de coelet capítulo 1 versículo 2 capítulo 2 versículos 21 al 23 vanidad de vanidades dice coelet vanidad de vanidades todo es vanidad hay quien trabaja con sabiduría ciencia y acierto y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado también es su vanidad y grave dolencia entonces que saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol de día su tarea sufrir y penar de noche no descansa su mente también esto es vanidad palabra de dios te alabamos señor salmo 89 señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación tú reduces el hombre a polvo diciendo retorne en hijo de adán mil años en su presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturra señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación si tú lo retiras son como un sueño como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación enséñanos a calcular nuestros años para que admiramos un corazón cesato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación por la mañana sacianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y cúbilo baje a nosotros la bondad del señor y haga prosperar las obras de nuestras manos si haga prosperar las obras de nuestras manos señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación segunda lectura de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo 3 versículo 1 al 5 y 9 al 11 hermanos si han resucitado con cristo busquen los bienes de allá arriba donde cristo está sentado a la derecha de dios aspiren a los bienes de arriba no a los de la tierra porque han muerto y su vida está con cristo escondida en dios cuando aparezca cristo vida de ustedes entonces también ustedes aparecen gloriosos juntamente con él en consecuencia den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes la fornicación la impureza la pasión la codicia y la avaricia que es una idolatría no se mienten unos con otros se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando imagen de su creador donde no hay griego y judío circunciso o incircunciso bárbaro es cita esclavo y libre sino cristo que lo es todo y en todos palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 bienaventurado los povos en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 12 versículos 13 al 21 en aquel tiempo dijo uno de entre la gente a jesús maestro dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia él le dijo hombre quien me ha constituido juez o árbitro entre ustedes y les dijo miren guárdense de toda clase de codicia pues aunque uno han desobrado su vida no depende de sus bienes y les propuso una parábola las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y pensaba entre sí diciéndose que haré no tengo donde almacenar la cosecha y se dijo haré lo siguiente derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes y entonces me diré a mí mismo alma mía tienes bienes almacenados para muchos años descansa come bebe banquetea alegremente pero dios le dijo necio esta noche te van a reclamar el alma y de quién será lo que has preparado así es el que atesora para sí y no es en rico ante dios palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y el tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal pidamos hermanos a nuestro dios padre en quien tenemos puesta nuestra esperanza digamos con fe todos juzgaros según tu misericordia señor por el papa por todos los obispos por los sacerdotes y ministros que asisten en el servicio del pueblo de dios para que caminen en la verdad y en el amor recordando siempre que quien atesora para sí no es rico ante dios oremos juzganos según tu misericordia señor por nuestros gobernantes para que no pongan sus intereses en los bienes materiales que son vana ilusión sino más bien en la atención al hermano necesitado oremos juzganos según tu misericordia señor por los agonizantes para que el señor les tenga en cuenta sus buenas obras en el ocaso de su vida y los juzgue según su misericordia y su amor oremos juzganos según tu misericordia señor por quienes deben impartir justicia para que lo hagan de forma ecuánime y no a partir de favores o conveniencias siempre teniendo en mente la misericordia divina oremos juzganos según tu misericordia señor por nosotros para que sintamos la necesidad de compartir nuestros bienes materiales confiados en la invitación que hoy nos hace el maestro guárdese de toda clase de codicia pues aunque uno ha desobrado su vida no depende de sus bienes oremos juzganos según tu misericordia señor te pedimos señor que no abandones a tus hijos en su debilidad sino que en su pobreza manifiestes la fuerza de tu poder por jesucristo nuestro señor amén oremos santifica señor en tu bondad de estos dones y al escoger la ofrenda de este sacrificio espiritual convierte dones en oblación perenne para ti por jesucristo nuestro señor antífona no diste señor el pan del cielo que encierra en sí toda delicia satisface todos los gustos oración después de la comunión acompaña siempre señor con tu auxilio a quienes restableces con este don celestial y a quienes no dejas de cuidar hasta que seamos dignos de la redención eterna por jesucristo nuestro señor lección divina oremos envía sobre nosotros señor la luz de tu espíritu para que podamos discernir cada vez mejor el mensaje que tu palabra nos trae inspirarnos todo lo que sea necesario para hacer y vivir de acuerdo con el corazón de dios amén lectura que saque el hombre de todos los trabajos vanidad de vanidades y todo vanidad es el famoso inicio de este libro sapiensal que tiene un tono bastante escéptico respecto al hombre y a la vida un inicio que ya resume el contenido de todo el libro el coelec significa el predicador antes se conocía sobre todo como eclesiastes es un libro escrito en el siglo tercero antes de cristo y que nos enseña a vivir según dios su autor relativiza los diversos afanes que solemos tener también el excesivo trabajo que saca el hombre de todos los trabajos que lo fatigan bajo el sol nada sufrimientos y penas e insomnio de noche pero también esto es vanidad tal vez el autor tiene ante sus ojos la ruina de sucesivos imperios asirio babilonio persa y esto le ha dado una visión más viva de la caducidad de todo lo humano el salmo nos ofrece la contrapartida señor tú has sido nuestro refugio todo lo demás es caduco pero dios es eterno mil años en tu presencia son un ayer que pasó el hombre por el contrario es como hierba que florece y se renueva por la mañana y por la tarde las llegan y se seca busca los bienes de allá arriba donde está cristo terminamos hoy la selección de pasajes de esta carta de pablo a los cristianos de colosas la consigna parece paralela a algunas de las enseñanzas de las otras dos lecturas busquen los bienes de allá arriba aspiren a los bienes de arriba no a los de la tierra si estamos incorporados al resucitado ya desde el bautismo se tiene que notar en nuestra vida nuestro estilo de actuación se tiene que diferenciar del de los que no son cristianos tenemos que despojarnos de la vieja condición humana con sus obras y revestirnos de la nueva condición lo que hace acumulado de quién será muchas veces una pregunta de uno de sus oyentes le da la ocasión a jesús para desarrollar su mentalidad y sus consejos esta vez es a raíz de uno que le pide que le ayuda a resolver una cuestión de herencia jesús nos avisa contra la excesiva ambición y deseo de tener cuídense de toda clase de codicia porque nuestra vida no depende de nuestros bienes la parábola es muy expresiva el campesino que sueña con una ampliación de graneros porque la cosecha se presenta abundante es lo que a él parece producirle una gran felicidad la voz de dios lo llama a una mejor sabiduría esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado de quién será parece un eco de la pregunta del coelet que saca el hombre de todos sus trabajos jesús apostilla lo que has acumulado de quién será para meditar no obsesionarse por los bienes materiales jesús es un buen pedagogo el retrato que hace el rico insensato no pierde actualidad es conciso pero muy vivo la lección muy clara nos invita al desapego del dinero porque no es un valor absoluto ni humano ni cristianamente una de las idolatrías que sigue siendo más actual en la sociedad y también entre los cristianos es la del dinero eso no nos está invitando a despreciar los bienes de la tierra pero si a no dejarnos esclavizar por ellos no quiere que estemos ociosos sin hacer nada y abandonando el trabajo pero si que no demos valor prioritario a lo material porque hay cosas más importantes hasta humanamente no condena a los ricos o las riquezas pero si nos dice que no caigamos en la idolatría en la obsesión del dinero la riqueza en sí no es buena ni mala lo que puede ser malo es el uso que hacemos de ella y la actitud interior ante ella si jesús llamó necio e insensato al rico no es porque fuera rico o porque hubiera trabajado por su bienestar y el de su familia o porque hubiera amasado las riquezas injustamente sino porque había programado su vida prescindiendo de dios y olvidando también la ayuda a los demás lo que nos está diciendo jesús es cuídense de toda clase de codicia es sabio distinguir los valores importantes y los que no lo son el dinero tiene su función pero por encima del dinero y del bienestar material está la amistad la vida de familia la cultura el arte la comunicación interpersonal el sano disfrute de la vida la ayuda solidaria a los demás hay que tener tiempo para sonreír para jugar y perder el tiempo con los familiares y amigos sobre todo están los valores trascendentes ante dios los bienes de arriba de que habla pablo que ya son nuestros mejores valores desde hoy la escucha de la palabra los sacramentos el vivir en cristiano la vida de la comunidad eclesial y nuestra colaboración a ella el testimonio de nuestra fe para con los hijos y vecinos eso es lo que nos enriquece a los ojos de dios tendremos que tomar en serio las palabras de pablo aspiren a los bienes de arriba no a los de la tierra despónjese de la vieja condición humana y revístanse de la nueva condición y por si no se entiende bien qué es eso viejo de que tenemos que despojarnos pablo concreta den muerte a lo terreno que hay en ustedes la fornicación la impureza la pasión la codicia y la avaricia que es una idolatría no faltan en su lista de la codicia y la avaricia también en sus comunidades hay la tentación del excesivo apego al dinero necio el que no es rico ante dios lo principal es ser rico ante dios y no ante los hombres ser rico en buenas obras y no en cuentas corrientes sería una pena que uno amasara riqueza para sí las cosas que cree que le van a dar felicidad y no se preocupa de las más importantes y no es rico ante dios el mundo nos invita a una carrera desenfrenada por los bienes materiales para tener más cosas que los demás y asegurar obsesivamente el futuro si nos descuidamos nos convertimos en esclavos de la sociedad de consumo que crea necesidades siempre nuevas para que gastemos más y más pero lo que contará al final son las buenas obras que hayamos hecho no el dinero que hemos logrado almacenar que además irá a parar a manos de otros que no lo han ganado mereceríamos que jesús también a nosotros nos llamara necios e insensatos si desterramos a dios de nuestra vida si no nos preocupamos de los demás si nos llenamos de nosotros mismos y ponemos nuestro futuro en las cosas de este mundo seríamos estúpidos como el granjero del evangelio porque almacenamos cosas caducas que nos pueden ser quitadas hoy mismo y no nos van a aprovechar para nada reflexionemos cuáles son las formas más frecuentes de codicia en que caemos hoy qué actitudes concretas podemos asumir para contrarrestar esas tendencias consumistas y egoístas a que estamos sometidos oremos padre líbranos del temor de la muerte y de la inseguridad de la vida ayúdenos a vivir confiados en ti líbranos de los lazos que nos apegan a las cosas materiales y al dinero y nos impiden ver las necesidades ajenas danos señor un corazón capaz de amar gratuitamente amén